Muy buenas tardes, noches, días, bella y preciosa comarca lagunera. Mi nombre es Quique Ramírez y el día de hoy estoy muy emocionado de verdad y contento por platicar con un ícono en la televisión lagunera, un ícono en el mundo de los deportes, Juan Gómez Junco. Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias Quique, muy amable. Más que los deportes, nada más en el fútbol. Los deportes me gustan, básquetbol, béisbol, pero vamos así, en cuanto a mi relación profesional, esto específicamente con el fútbol. Pero te agradezco la entrada, la acepción abierta. Juan, inicio la entrevista con esta icónica frase, que estoy seguro que muchos laguneros crecimos con ella o muchos laguneros la hemos escuchado alguna vez. ¿De dónde viene esta? Viene del corazón, primero. De lo que, de alguna manera, la laguna ha significado para mí. Yo no nací aquí. Mis amigos, o sea, cuando tenemos amigos, cada quien por su lado. Oye, fuimos compañeros de primaria, de secundaria. Yo aquí no tengo ningún amigo de esa naturaleza. Tengo amigos de otra forma. Pero vamos, la laguna me acogió a mí, me abrió las puertas, me empecé a identificar con ella. El Club Santo significa mucho para la laguna. Y entonces, lo de bella y preciosa Comarca Lagunera, que mis amigos canijos me dicen que ya no la diga. Pero bueno, sus razones tienen ellos. Lo hago con la intención de valorar lo que tenemos. No, pero estoy seguro que como público, de verdad, es una frase que es icónica y que todos la ubicamos. Y bueno, ya que tocas el tema de que no eres aquí de la Comarca Lagunera, para la gente que no sepa de dónde eres. Yo nací en Monterrey. Yo no pedí nacir en Monterrey, como nadie. O sea, si te hubieran puesto a elegir, no hubieras elegido Monterrey, definitivamente. No, no sé. Ahí sí no sé. La vida es muy curiosa y muy hermosa. De lo que sí estoy seguro es que yo vine a radicar aquí, me introduje en el mundo de la comunicación, en el periodismo específicamente, específicamente, desde 1988. Sí, 88, que casualmente este fue el año que empezó el Santos en primera división. Raúl Sugasti Reyes, a quien siempre menciono y tengo que mencionarlo con agradecimiento. Él era el jefe de la sección deportiva de La Opinión, que ese nombre ya desapareció, hoy es Milenio, etcétera. Me invitó a escribir y a partir de ahí inicié en Multimedios, 1988. Yo tengo en el periodismo el mismo tiempo que el Santos tiene en primera división. Pero lo has contado en otras entrevistas. No llegaste directamente al mundo del fútbol o al mundo del deporte. ¿A qué te dedicabas antes? Ah, no llegué. En la iniciativa privada fui catedrático, fui gerente de una empresa aquí en La Laguna, pero sí, y también he estado muy metido en la docencia, en la academia. Ok, y también ahorita me comentabas fuera de cámara que tú tienes bien puesta la camiseta de Multimedios. ¿Cómo llegas a esta empresa? Precisamente este Raúl Sugasti Reyes me invitó a escribir, a La Opinión. En ese momento todavía no entraba Multimedios como marca. Multimedios como marca empezó primero en televisión y luego en radio y luego en prensa. Entonces, al estar en la opinión, de ahí me absorbe la televisión, de ahí me absorbe Multimedios. Ok. Oye, del 1 al 10, ¿qué tan aficionado eres del fútbol? ¿10 completamente? Sí, 10 aficionado al fútbol, 10. ¿Y a qué equipo le vas? A ninguno. Me gusta estar liberado, estar... Le voy, por ejemplo, en términos de resultados locales o nacionales, le voy a Multimedios. Muchos no me creen y les entiendo que no me creen porque Multimedios no es un juego, no es un equipo, no es una institución deportiva, pero sí es una institución a la cual yo le debo mucho. He entregado mis conocimientos, mi buena voluntad, mis corajes, mi fuerza. O sea, la institución me ha avalado, me ha protegido, me ha regañado, me ha conducido. Entonces, nos hemos ido hermanando y es en donde hay que irle, según yo, a la institución. Pero nunca, o sea, en toda tu vida, nunca has sido aficionado de un equipo de fútbol? Soy aficionado al deporte, así como me pueden gustar los Lakers de Los Ángeles en básquetbol, o los vaqueros de Dallas, o los rojos de Cincinnati. Aprecio el bienestar del deporte y de los deportistas. En béisbol, por ejemplo, ahí sí le voy y simpatizo con los Dodgers de Los Ángeles. Pero eso no quiere decir que desprecie a los otros. Valoro, voy a redundar, el valor del deporte y de los que ejercen y que ejecutan el deporte. Que ahorita fuera de cámaras me decías, yo le voy a Multimedios. Yo le voy a Multimedios, sí. A Multimedios. Que te preguntaba, ¿en toda tu trayectoria nunca recibiste, digamos, una invitación o una propuesta para cambiar de empresa o algo así? Fíjate que no, esa es una cosa, pues que también agradezco, he estado aquí muy a gusto, muy bien cubierto, muy bien desarrollado, según yo. Y a partir de ahí nos hemos ido entendiendo paulatinamente. Ok, y digamos que obviamente con tantos años de experiencia, el mundo del fútbol te ha dejado, digamos, justo experiencias agradables, pero otras pues desagradables. ¿Cuál ha sido la que tú recuerdes como la más agradable, la que te haya marcado y que siempre cuentes o recuerdes? Agradables hay muchas, pero a lo mejor, te voy a decir, la más agradable es la cuando me corrieron a gritos y a silbidos y a malmentadas de madre del estadio de fútbol del antiguo Corona. A ver, esa con detalle, cuéntanos cómo fue, cómo fue ese día exactamente. Fue el último domingo del mes de octubre del año 93. El Santos, temporada larga era, era temporada larga, se había armado aparentemente muy bien para esa temporada. Daniel Guzmán de centro delantero, Richard Zambrano, Héctor Adomaitis, Antonio Putt, que se había quedado, Olaf Heredia, Ramón Ramírez, por mencionar algunos jugadores. Pedro García, el entrenador, Chile Noel, Diego Silva, y tengo que mencionarlo porque él es el promotor de este hecho. Un promotor deportivo, sí, ok. Santos, en la jornada 1, perdió, perdón, en la jornada 1 de visita de esa temporada, 93-94, le ganó al Atlas Boat de visita, 2-1. Don Roberto Hernández Jr., que ya odiaba al Santos, al ver esta plantilla que de alguna manera te mencioné, ahí se pueden olvidar más, Wagner de Sousa, Wagner de Sousa, entró después. Don Roberto mencionó el Super Santos, ya desde la jornada 1. Ok, ya iniciando, sí. Sí. En la fecha 2 viene Tecos y le metes 3-0 al Santos aquí. Luego fueron a Puebla y perdieron, fueron a Monterrey y perdieron, fueron a Pumas y perdieron. Entonces, yo a ese equipo, bueno, se me ha olvidado, otro protagonista, no sé por qué es, lo omití, Lizardo Garrido, defensa central, de edad avanzada para fútbol, había ido al Mundial de España, sí, Mundial del 82, el chileno. Entonces, el equipo no estaba funcionando. Y donde un día empezó a funcionar fue en último domingo de octubre, vino Cruz Azul y ganó Santos 2-0 con un gol de Diego Silva. Diego Silva era la estrella mexicana que habían contratado del Guadalajara. Y sí, me dedicaba yo a observar y a criticar, porque no el verbo nunca me ha incomodado. Y ahí entonces la gente, como sabía que tenía un Super Santos, pero no estaba funcionando, pues optó por chiflarme y sacarme materialmente con un fuera, 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 bastante sonoro del estadio. Y hoy agradezco ese hecho, porque quiere decir, ahí es donde no tengo que recabar firmas, si tu producto o programa está penetrando, está siendo escuchado y visto. Ahí me di cuenta que sí, pero a partir de ahí también adquirí, según yo, mayor responsabilidad en lo que se hace, se piensa, se dice y se presenta. Y tú en ese momento, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste molesto con el aficionado? Sí, molesto no. Entendí la situación, no lo hubiera creído que fuera de tal magnitud, exactamente, porque era exactamente nada más contra mí. Si hubiera sido contra un grupo de periodistas, pues todavía lo entiendo. Pasado el tiempo, pasado el tiempo, me reconforta el hecho que Antonio Puz me dice, en una entrevista que le hicimos entre varias gentes, y me dice, Juan Antonio Puz, espero que la gente sepa quién es o quién fue. Y para, perdón, para los que no saben o no recuerdan quién fue. Bueno, fue el refuerzo del Santos en octubre del 92, octubre del 92, no pudo jugar inmediatamente porque había que esperar a que terminara la primera vuelta. En octubre del 92, repito, era torneos largos, en octubre, en octubre del 92, viene del Boca, lo adquirieron con dos meses de anticipación para que se fuera aclimatando a la región, pero él no empieza a jugar hasta enero del 93. Por lo tanto, él termina el año 92, 93, e inicia con Santos 93, 94. Me estoy partiendo de la temporada 93, 94, pero él ya tenía aquí medio año. Y era reconocido, muy buen jugador, buen contención y creativo, además. Entonces, él llega a ser finalista con Santos, entrenados por Pedro García, Daniel Guzmán como centro delantero, Richard Zambrano, en fin, ya los mencioné. Él me externó a mí, me dijo, Juan, tú nos hacías mucho bien. Pasa el tiempo, y entonces con sus palabras me doy cuenta que a un jugador honesto consigo mismo y con su realidad sabe que era lo que le convenía, puedo poner comillas, al equipo en función de la crítica. Mi mayor satisfacción también de ese momento es que yo critiqué mucho a Lizardo Garrido, defensa central, y al terminar la primera vuelta, el Santos lo dio de baja. Por lo tanto, cuando yo lo dio de baja, yo me dije, entonces, no ando tan mal. Pero ya me habían corrido del estadio la afición. Sí. ¿Crees que pesa, digamos, que las opiniones de los periodistas deportivos? Claro que pesan. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto crees que pese? Muchísimo, muchísimo. Siempre y cuando sean con sustento, sustento, bien intencionadas, porque se palpa la buena y la mala intención, eso es obvio. Que tengan bases, a eso me refiero con sustento. Lizardo Garrido fue traído por Pedro García, más que todo por conveniencia de un chileno con otro chileno. El entrado chileno trajo a una persona, pues ya en decadencia futbolísticamente hablando, y eso, pues entre que no se vale y no se debe admitir. Juan, también en algunas ocasiones has contado que tuviste, digamos, ahí un conflicto con Miguel Cepeda. ¿Cómo fue ese conflicto? Yo escribí un artículo incómodo, el título era Adiós Cepeda, y describía de un juego que terminó 0-0, donde él no tenía toda la culpa, pero vamos, él estaba de refuerzo y jugó mal. Entonces él llegó a las instalaciones, no esta, en otra dirección, y en la media cuadra del canal, me esperó él en una camioneta, donde él era el copiloto, es decir, él venía acompañado. Venía con alguien, sí. Con alguien, y yo circulaba por ahí apenas arrancando en mi carro, y me atravesó su camioneta. Ahí pude entender cómo se hacen los secuestros, por ejemplo. O sea, él me interrumpió. ¿Tú en ese momento creías que te iban a secuestrar? No, 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 lo estoy haciendo como parangón. Ok. Simplemente, es decir, ¿cómo detienes a una persona sin ser agente de tránsito? Pues le pones un carro encima. Sí, claro. Un carro a la mitad de camino. Él se baja de inmediato, que fue la distancia de su carro y el mío, unos 6 metros, sí. Que no fue así cercano para chocar. Pero bueno, yo no lo identifico inmediatamente, hasta que se acerca a mí, y él traía un periódico en la mano, yo traía el vidrio abajo, me tiro un golpe con el periódico, ahí me doy cuenta que es él, me tiro otro golpe, yo lo puedo esquivar, y ya se retira. Pero sí entiendo que su molestia haya sido, pues, un título de un artículo que le puse a Dios se pega. Pero no te dijo nada más, solamente... Pues no necesito decir nada más. Con eso fue suficiente. Con eso fue suficiente. ¿Y Juan Gómez Junco se arrepiente de algo que haya dicho o haya escrito? De algo que haya dicho, sí, probablemente va a ser varias cosas, sí. Es que el arrepentimiento parte de qué tanto se siente incómodo la persona o institución aludida. Hay que partir de ahí. Un político se siente incómodo, pues sí, porque se refieren a él de manera no muy sana o no muy agradable. Pero el periodismo es tan bello y tan interesante que te hace reflexionar cada instante. Pero también ante qué auditorio, ante qué institución va a caer el comentario. Siempre hay tres partes, la afición, la sociedad, bueno, tres o más partes. La institución, en este caso el Club Santos, el gobierno, con los cuales o vas a quedar bien o vas a quedar mal. Ok. Para terminar un poquito con el tema profesional, ¿cómo le gustaría ser recordado a Juan Gómez Junco cuando ya no esté frente a las cámaras? Como una persona auténtica, eso sí, verás la veracidad o la verdad, es difícil demostrarla, con alguien que puso un tono en el campo deportivo que es, a la posta, el menos importante de la vida. También estoy consciente de eso. Nada más que todos, incluyendo la prensa, le hemos dado un alto grado de importancia. Ok. Ya pasando, como te decía, a temas un poco más personales. ¿Juan Gómez Junco sigue desayunando en el Hotel Calvete? Sí. ¿Cuál es ese gusto por ese hotel? Cuéntale a la gente por qué todos los días vas y desayunas ahí. La empresa que me trajo aquí a la laguna, me hospedó ahí un mes. Entonces, sin yo conocer Torreón, fue el primer lugar que conocí. Es un lugar amplio, sigue, no lo han ni ampliado ni nada, creo que desde que lo hicieron, lo hicieron con mucha proyección, de buen café, de buen aroma, de ahí conocí a Raúl Sugasti Reyes, al que me invitó al periodismo. Que ahorita sigues aquí después de tantos años. Así es. Que yo también te preguntaba, ¿qué se siente ser un ícono y saberse un ícono del mundo del fútbol aquí en la comarca lagunera? Se siente una responsabilidad grande, sinceramente. Poco a poco me fui dando cuenta de la penetración de los hechos y de los actos, cosa que de momento no se percata aún. Exacto. Y ya pasando, te lo decía, a temas ya más personales, tú en algunas ocasiones has mencionado que tienes un padecimiento. ¿Te gustaría compartirle a la gente qué es? Sí, como no lo dije al aire, yo tengo Parkinson. No se me ha ido acrecentando, no se me ha notado. Pero, por ejemplo, aquí está este vaso. Si lo tomo yo con mi mano derecha, voy a temblar en el momento de llevarlo hasta la boca. Y no es que, ahora, puedo no temblar también. Si mentalmente me ordeno no temblar. En eso sí he creído. Pero vamos, todavía no lo tengo de manera muy manifiesta. Para la gente que no sabe mucho sobre ese tema, ¿cuáles son los síntomas que tú tuviste? Los síntomas son entre mareos, pérdida de equilibrio, movimientos no controlables de las extremidades superiores e inferiores, fundamentalmente eso. Y que se han ido agravando, digamos, con el tiempo. No al grado que yo creía que se iban a agravar. Pero estás en un tratamiento, ¿no? Sí, sobre todo en un tratamiento mental. Eso es muy importante, porque fuera de cámaras nos contabas que justo tú tenías este... Ahorita ya temblé. A ver, sí. Ahorita ya temblé, sí. Sin darte cuenta a lo mejor. Sí, claro. Pero yo sé que tiemblo. Pero, ¿cómo es este tratamiento mental que llevas? Pues, inspirar a la mente de que no tiemble. Ok. Y, digamos que, más allá de este tratamiento mental, ¿estás tomando otro, digamos? No, de manera directa no. Ok. Y, ¿a ti, digamos, que te gustaría quedarte en el mundo del fútbol, frente a las cámaras? Me gustaría tratar temas de política, pero no. Soy más osado, soy más irrespetuoso en eso. ¿Sí? Sí. ¿Qué tanto, del 9 al 10, por ejemplo? No, hasta 8 y medio, casi 9. ¿Sí? Sí. Oye, Juan, ¿y la familia? ¿Qué tan importante es para ti? ¿Y cómo te ha apoyado en este proceso de tu parecimiento? Mucho me han apoyado mis hijos. Ahora mis nietos también. Me acompañan, me vigilan, me buscan, etc. Me dan, me dan cobijo. Muy fuerte para mí. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es la persona más importante en tu vida? ¿Quién dirías que es? No, ahí una sola persona no, no cabe porque tenemos, o sea, no se vale dividir. O no quisiera dividir, ¿verdad? Sí, claro. Son varias personas muy cercanas a mí, muy importantes. ¿Tus hijos, por ejemplo? Sí, claro. Sí, mis tres hijos. Mis nietos en cuestión de querencia, son muy pequeños todavía. Y para la gente que, digamos, puede estar padeciendo la misma situación que tú o pasando la misma situación que tú, algún consejo que les des. Es que cada quien... Lo ve diferente, lo vive diferente, digamos. Y lo tiene diferente. Casi, casi, casi como la gripa o qué sé yo, pero sí, lo vive diferente. Ok. Y a ti, ¿hay Juan para rato o Juan para cuánto tiempo? Eso espero, eso espero, eso espero. O sea, ¿te gustaría literal trabajar hasta el último día de tu vida aquí en el canal? Con conciencia y sin, conciencia de mi parte y sin desvaríos, sí. ¿Sí? Sí, porque uno mismo se da cuenta cuando está perdiendo el piso, la congruencia, la memoria, por ejemplo. Ok. Digamos que qué tan fuerte es este padecimiento que tú tienes, ¿cuáles son las consecuencias graves? En mi caso es débil todavía. Débil. En mi caso es débil, sé que por naturaleza es complicado y hasta mortal. ¿Cómo te enteraste tú de este padecimiento? Te hiciste estudios, se siente. Eso se va sintiendo. ¿Y luego fuiste a hacerte estudios? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto más o menos fue de esto? Siete años probablemente. Y cómo lo tomas, o sea, cómo tomaste digamos que esta noticia, ¿te cayó como balde de agua fría? ¿Lo supiste sobrellevar? Al irlo sintiendo, al irlo sintiendo. Como que vas también adaptando tu cuerpo. Te vas dando cuenta que algo te sucede, vamos. Es como, no tenemos gripa de un momento para otro. Sí, vas sintiendo poco a poco. Vas sintiendo un resfriado, una incomodidad, a lo mejor un dolor de cuerpo, temperatura, son diferentes elementos que se acumulan a lo largo de 24 horas, ahí sí, pero no todo es de golpe. Y tú, o sea, conforme ibas sintiendo los síntomas, ¿ibas descartando otro tipo de padecimientos o te esperaste? Bueno, el neurólogo me fue orientando y detecta o diagnostica eso. Ok, muy bien. Ya regresando un poquito al tema profesional, ¿qué opinas de las nuevas generaciones que estás, bueno, que ya están digamos que ahorita frente a las cámaras? Porque tú comentabas que es importante que ya no eres, digamos, hasta cierto punto como el titular, pero también disfrutas eso, ¿no? Bueno, a ver, disfruto la compañía de jóvenes, sí, que por sus edades pueden ser mis hijos fácilmente, todos y todas, incluyendo a Jacqueline, por ejemplo, pero eso me agrada porque a mí me da otra forma de pensar, de ser, de moderarme, de apoyarme en ellos, de ser criticado por ellos, de complementarnos. Eso es muy rico para mí en este momento. ¿Qué tan diferente es el periodismo deportivo hace 20 años al día de hoy? En mi concepto no es diferente, simplemente ahorita hay más maneras de hacer, ya no sé si periodismo, pero sí externar ideas y pensamientos. Ok. Ya por último, Juan, algún mensaje que le quieras dar a todo el público que, pues obviamente te ha seguido por muchísimos años, yo te lo comentaba desde que era pequeño, te veía, llegaba de la escuela y veía fútbol al día. ¿Qué la tienes tú, por ejemplo? Tengo 27 años. 27, si yo tengo 35 en el periodismo, bueno, entonces tú eres uno de ellos que a lo mejor cuando tenías 10 años me veías o escuchabas. O hasta menos, porque la verdad es que mi abuelito era muy fan tuyo. Bueno, que sean auténticos, que se preparen, que no jueguen con el periodismo, no jueguen. Es decir, los mensajes de las redes sociales son más de juego, de insulto y de enfado y de falta de seriedad. Eso a mí sí me da tristeza y me incomoda. ¿Tú crees que hasta cierto punto las redes sociales entonces están afectando al periodismo deportivo? A la seriedad del periodismo, sí. ¿Por qué? Pues porque cada quien es su jefe, es su patrón, es su dueño. Ok. Juan, una pequeña dinámica ya, por último. Te voy a decir estos nombres y tú me vas a decir qué significan para ti. A ver. Roberto Hernández Jr. Fue un ejemplo de multimedios que supo ser un ariete en la comunicación y en la crítica. Y en la crítica hacia la laguna. Eso fue mi molestia que yo tuve con él, porque él se burlaba de la laguna. Ok. Y eso a mí me da mucho coraje. Muy bien. Me llegó a decir, si tú no eres lagunero, le dije, espérame, yo decidí ser lagunero. Pero en lo positivo fue un hombre que hizo algo diferente. Ok. El siguiente. Rubén Omar Romano. Rubén Omar Romano. Bueno, fuimos muy buenos amigos cuando él sintió que yo lo estaba criticando. Él se confundió, según yo. Él se confundió. Con él me pasó lo siguiente. Fíjate. Qué tanto no lo conocería yo. Primero. El Santos pierde la final en penaltis en Toluca. Sí. Él era el director técnico donde él, en la falla de penaltis, no tenía nada de responsabilidad. Ya no me acuerdo, después de ese hecho, qué tanto tiempo después lo despidieron. El Club Santos lo despide. Una vez despedido, a él se le ocurre, en concordancia con el Club Santos, dar una conferencia de prensa sin haber preguntas. Un despido de parte de él, donde él lee un texto muy bien escrito, muy bien leído por parte de él, y un texto amplio de despedida. Lo escuchamos, lo pasamos al aire, etc. Estoy seguro que lo felicité por su mensaje. Pero también dije, mucho me temo o creo que ese texto no lo escribió él. Ok. Es decir, a ese grado podía haberlo yo conocido. Pasaron tres semanas cuando el autor de ese escrito se presenta conmigo o me busca y me dice, Juan, ¿qué tan bien conociste tú a Rubén? Que yo le escribí ese texto. Ya sabías que no le había escrito a él. Es que la forma también hecha no era para que fuera de Rubén. Bueno, con esto no es que quiera darle la vuelta a la pregunta, sino que a Rubén lo pude conocer. Él estuvo molesto porque a él lo cilindrió el Santos en contra del programa y en contra mía. Y no sé por qué, porque por ejemplo, el día de la final, contra Toluca ese de penaltis que se perdió. Yo escribí un artículo que le puse, el subcampeón es el campeón. Santos jugó también ese juego que merecía ser campeón. O debió haber sido campeón. Compañeros míos, dos o tres del periodismo me dijeron, ¿qué es que estás engañando al público? Dije, no, no estoy engañando. El que es el subcampeón, para mí es el campeón. Ok, muy bien. Siguiente nombre, David de la Garza. David de la Garza es nuestro nuevo jefe, a quien tenemos que ayudar, apoyar. Muchas veces lo regañan a él por culpa nuestra. Abre toda una selva de frutos y de conflictos, pero estamos, sí, a la orden de hacer algo bien junto con él. Y para él también. Muy bien, muy bien. Siguiente, Multimedios. Es mi casa, es mi equipo, es mi equipo de trabajo y es mi equipo deportivo, con el cual me explayo y transito. Ok, y ya el último nombre, Francisco González. El gran dueño de Multimedios. Los dos, padre e hijo, que me han consentido mucho, a quien vuelvo a agradecer. Sé que nos hemos revalorado y apoyado. Donde hay molestia, pronto, con inteligencia y con buena fe y con buena voluntad, hay concordancia, hay unión. Hemos sabido caminar por el bien de Multimedios. Y qué bueno que ese es el último personaje. Ahora, espero darme a entender de otra manera, por qué digo que yo le voy a Multimedios. Ok, muy bien. No, pues muchísimas gracias, Juan, por esta plática express. Gracias a ti, a ustedes. Por contestar estas preguntas. Express, si esto me cansé. Sí, fue rápido para todas las anécdotas que seguramente tienes y toda la trayectoria. Muy amable. ¿Te gustaría despedirte con esta frase icónica con la que empezamos? O sea, que tú te despidas de la gente con esta frase. Bella y preciosa comarca lagunera, estoy aquí para servir o para no servir, como ustedes quieran tomar. Muy bien. Bueno amigos, pues esta fue la plática que tuvimos. Y sepamos admirar nuestra bella y preciosa comarca lagunera. Hagamos la mejor entre todos, en todos los sentidos. En salud, en sanidad, en limpieza, en tránsito, en convivencia. Muy bien. Muy bien amigos, pues esta fue la plática que tuvimos con Juan Gómez Junco, un ícono de Multimedios y de la televisión lagunera. Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes.